Ey, los cuatro, tú sabes, pero esta vez con los barrazos, tranquila, que nos colamos en tu casa Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, me escribí de tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él Convencerá, no lo puedo hacer, convencerá Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió, sé que él le mintió Mira, pero en esa situación la que comparte la muchacha, dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza, pero ahorita te aseguro que se escucha Un amor y escondido, no es que nada bueno, dime cuando está cerca de llover, que los truenos Yo él me quito, porque ya está clarito, aunque si lo cogen lo van a poner como que no Cuéntale que estoy muy fiel, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él Convencerá, no lo puedo hacer, convencerá Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió, sé que él le mintió Verdad Mira Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencón Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Para qué quiero enemigo? No me comparé Que no me parezco a él Eso, mira No me comparé No me comparé Que no me parezco a él Y preparo a todo el mundo Que no me parezco a él Yo estoy fiel No me comparé Yo Me cogieron Que no me parezco a él No me comparé Ah, los metales ¿Cuándo? Vamos allá Ay, yo Que no me parezco a él Móntate que nos fuimos a ver Chin-pum Callao Chin-pum Callao Mira Chin-pum Callao Repítelo de nuevo No te quedes callao Vamos Chin-pum Callao Chin-pum Callao Oye Chin-pum Callao Que no me parezco a él Que no me parezco a él Los cuatro Que no me parezco a él Eso Ya nos colamos en tu casa Ahí nos va Vamos allá Que no me parezco a él No, 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 no No te insultes No te molestes Dale pa' la casa Ja, ja, ja ¿Qué te pasa? Vamos allá Directamente No me parezco No me parezco a él